Hola, tenemos nueva aplicación A-Mirror Plus. Han ido más allá del autor original. Antes de instalar, debemos desinstalar la versión anterior y reiniciar el teléfono. Ahora tenemos paneles personalizables que se pueden mostrar de forma permanente o pueden estar ocultos. Además de algunas características, como veis, de ajustes de resolución de pantalla, menú de configuraciones avanzadas, paneles semi-transparentes y demás mejoras que vamos a ver aquí en este vídeo. Bien, debemos tener activados la aplicación Android Auto de nuestro teléfono las opciones de desarrollador y activar los orígenes desconocidos. Vamos al coche y si seleccionamos el botón de la derecha de Android Auto, nos aparecerá la aplicación en el menú. Si entramos por primera vez en ella, nos solicita unos permisos en el teléfono y vamos concediéndoselos. Bien, de hecho de esto, deciros que, como veis, tenemos ahora un acceso directo a las aplicaciones a través de este panel transparente. Muy importante, solo funciona en teléfonos que tienen root. De lo contrario, controlar la aplicación desde el teléfono no tiene sentido. Bien, como veis, funciona perfectamente y podemos reproducir, por ejemplo, vídeos de YouTube o acceder a nuestros archivos. Como veis, tenemos acceso desde cualquier pantalla. El doble toque funciona perfectamente en los mapas a la hora de ampliar y voy a probar a reproducir algún archivo que podemos hacerlo, tanto de la memoria interna del teléfono como de la nube. En este caso, voy a probar algún vídeo para que veáis que funciona perfectamente y se escucha también. Repito, muy importante, para controlar completamente esta aplicación debes tener root en el teléfono. Si no nos va a funcionar, es sencillo hacer root en la mayoría de los teléfonos. Poner vuestro modelo en el buscador y veréis como os aparece la información. Bien, también disponemos, como veis, del botón atrás. Y ahora voy a mostraros también las otras opciones disponibles en la aplicación. Como son el tener, por ejemplo, primero, como veis, una aplicación también muy interesante para utilizar, Storke, que funciona perfectamente. Como digo, voy a mostraros las posibilidades de configuración que tiene la aplicación. Tenemos también la opción del panel en el lado izquierdo. Ahí está, desplazando desde el lateral. Igualmente funciona perfectamente. Y también disponemos de la posibilidad de dejar el panel de forma fija. Podemos hacerlo, tanto en el lateral, como veis, en este caso estoy probando CGIC y funciona también perfectamente. Este sería el panel oculto que, al desplazar desde la izquierda, podríamos ver. Y como digo, también tenemos la posibilidad de dejar paneles fijos con accesos directos. En este caso, lo dejo en el lateral, y aquí podemos ir añadiendo las aplicaciones que nosotros queremos, pulsando unos segundos y seleccionando la aplicación. Como veis, podemos dejar varias aplicaciones disponibles para tener un acceso directo. La otra opción sería dejarlo en la parte superior. Funciona igualmente. Presionamos un par de segundos y seleccionamos la aplicación que queremos añadir al menú superior. Tenemos la opción también de poner la resolución de forma manual en caso de que no complete la pantalla, la imagen. O se reinicie el teléfono cuando pongáis pantalla completa. Como veis, si seleccionamos esta opción, nos aparece la resolución que debemos poner para conseguir la pantalla completa, si lo hacemos de forma manual. Y así, poder aprovechar el total de la pantalla. Ok, si os ha gustado, dadle un like. Un saludo.